Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a disfrutar con el comentario de una magnífica obra que es la Escuela de Atenas de Rafael. Como siempre empezamos con los datos generales que aparecen aquí en esta imagen. No son imprescindibles, ya sabemos, pero es una buena forma de empezar. Así que vamos ya con la descripción y análisis de la obra. Este fresco ocupa una de las cuatro paredes de una de las estancias vaticanas, la llamada de la asignatura. El fresco representa el empeño del hombre por hallar la verdad racional y para ello se pone de modelo a la antigüedad clásica. Se ubica la escena en un templo de inspiración romana, pero que recuerda también la arquitectura de Brabante, con sus bóvedas de casetones. Dos divinidades del orimpo griego aparecen integradas en la arquitectura. Por una parte Atenea, diosa de la sabiduría, y por otra Apolo, dios de la razón y de la verdad. Esta arquitectura clásica enmarca la escena y también encuadra a los personajes centrales Platón y Aristóteles. Platón muestra su timeo y señala al cielo, al mundo de las ideas, y Aristóteles con su ética señala a la tierra. Así se representan las dos tendencias filosóficas, el idealismo y el realismo. Su posición le sitúa claramente como centro de la escena, centro de simetría y centro del semicírculo que se genera con todos los personajes con distintas posiciones, pero con un orden dentro de la aparente anarquía. Los personajes dialogan entre sí y avanzan entre el grupo de figuras que parecen hacerles un pasillo. Estas figuras son sabios y filósofos de otras épocas que se hacen contemporáneos en esta escena. En la escalinata y en un doble nivel se sitúan estos sabios de todos los tiempos que se dividen en el pensamiento especulativo que aparece a la izquierda y el pensamiento experimental a la derecha. Por ejemplo, veremos a Abe Roes, filósofo matemático y médico andalusí de la Edad Media, Pitágoras, filósofo y matemático griego, Hipatia, filósofa y profesora neoplatónica, Parménides, filósofo precursor del idealismo platónico, Alejandro Magno, rey de Macedonia, que venció a los persas y extendió el imperio griego y también fue discípulo de Aristóteles, Sócrates, padre del pensamiento filosófico griego y maestro de Platón y muchos otros como Homero, Ptolomeo, Epicuro. En el centro de la escalinata aparece un diógenes con una actitud que muy bien muestra su filosofía, su desinterés por los usos, costumbres y posesiones terrenales. También podemos distinguir a algunos personajes con el rostro de contemporáneos de Rafael, como por ejemplo a la figura de Heráclito a la que le da el rostro de Miguel Ángel o la de Apeles, el pintor de la antigüedad que representa con el propio rostro del autor y es un autorretrato. La arquitectura no frena a la luz que entra con una intensidad como de pleno día y da una enorme claridad a la composición, algunos le atribuyen también el elemento simbólico del conocimiento. Crea un suave claro oscuro que contribuye al modelado de los personajes. El dibujo es preciso y delimita los colores que son de una gran variedad distribuidos como el cálido rojo en Platón que se contrapone al frío azul de Aristóteles, aunque hay cierto predominio de colores cálidos que se armonizan con los azules del cielo y de las indumentarias de los personajes. La perspectiva es geométrica y, como hemos dicho, el punto de fuga, las cabezas de los filósofos. También la arquitectura va disminuyendo y estrechándose dando la sensación de alejamiento. En el siguiente apartado podemos analizar el contexto en el que Rafael realiza esta obra. Es en este momento, en el 580 ya, Roma, el centro artístico donde los grandes mecenas son los papas y en Roma se dan cita los grandes artistas del momento. Rafael, a los 25 años, recibe el encargo del Papa Julio II para realizar estos frescos que correspondían a la sala de la asignatura. Rolla aquí con un complejo programa iconográfico el orden de la humanidad por medio de la sabiduría mundana y espiritual. Frente a esta escuela de Atenas se sitúa la disputa del santísimo sacramento que simboliza la verdad revelada por Cristo. A ambos lados tendríamos la representación de la poesía y al otro la justicia. El tema propiamente dicho de la escuela de Atenas recuerda de forma idílica lo que fue la Academia de Atenas, fundada por Platón hacia el siglo IV a.C. En ella se enseñaba filosofía, matemáticas, astronomía, medicina y retórica. Es la celebración de la filosofía madre de todas las ciencias y también del pensamiento científico y un reconocimiento a los aportes de la antigüedad al conocimiento. Rafael utiliza los principios y los elementos clásicos así como técnicas como el espumato que ha aprendido de Leonardo. Las pinceladas, la suavidad del dibujo y la armonía de colores muestran la paz interior que Rafael transmite en todas sus obras. Como conclusión diremos que Rafael en esta obra es capaz de reflejar con sencillos gestos ideas de gran complejidad. Este fue uno de sus más grandes legados. El estilo de Rafael caracterizado por el equilibrio y la armonía tendrá gran influencia en la posteridad y esta obra, una de las más importantes que realizó, se convierte en un hito en la historia del arte.